Ven a adorar a Dios Todopoderoso Ven a cantar una canción de alegría Y exaltar al Rey, exaltar al Rey de Gloria Responderé a su amor y misericordia Responderé a lo que ha hecho en mí Y exaltar al Rey, exaltar al Rey de Gloria En este momento, en este lugar Hoy y por siempre glorificar Santo, Santo, Poderoso Toda tierra entera te exaltará Santo, Santo, Dios de Gloria Reinas tú en todo mi ser Te bendeciré Con gratitud Con gratitud Entro en la presencia de un Dios tan fiel El Padre de un amor eterno Y exaltar al Rey, exaltar al Rey de Gloria En este momento, en este lugar En este lugar, en este lugar Hoy y por siempre glorificar Cantemos Santo, 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 Poderoso La tierra entera te exaltará Santo, Santo, Dios de Gloria Reinas tú en todo mi ser Te bendeciré Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Te adoraré Eres santo Tú eres santo Tú eres santo Oh mi Dios te bendeciré Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Te adoraré Eres santo Eres santo Tú eres santo Tú eres santo Oh mi Dios te bendeciré Eres santo, 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 Poderoso Santo, Santo, Poderoso Poderoso La tierra entera te exaltará Santo, Santo, Dios de Gloria Reinas tú en todo mi ser Reinas tú en todo mi ser Santo, 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 Poderoso Eres digno Eres digno Eres digno Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré